¿Te gustaría poder hacer todo lo que más te gusta y apasiona en la vida sin tener que preocuparte por el dinero? ¿Te gustaría poder tener un flujo de capital constante y creciente sin tener que comerciar, vender o comprar nada? ¿Te gustaría poder ayudarte a ti mismo y a muchas personas a que ganen suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas, tener para ahorrar y en el futuro cumplir sus sueños? Bueno, si has respondido sí a por lo menos una de las preguntas anteriores, entonces prepárate para conocer la idea más inteligente del mundo. Te presentamos el sistema de aportaciones económicas ganodando.com Somos una comunidad libre, privada y unida que nos apoyamos conjuntamente y en común acuerdo por medio de aportaciones económicas de forma ordenada y sistematizada. Nuestro sistema se basa en el derecho legal que todos tenemos de dar lo que es de nuestra propiedad y recibir lo que otros quieran darnos, ya sea dinero en efectivo o en especie. Nuestra misión es que todos los miembros puedan obtener un flujo de ingresos constantes y crecientes, de forma sencilla, legal y rápida, por medio de aplicar el poder y el derecho de dar y recibir sin complicaciones y sin tener que comerciar, vender o comprar nada. No somos un negocio, repito, no somos un negocio, somos una solución alterna, somos una idea, donde ofrecemos por medio de un sistema inteligente un camino para que cualquier persona, sin importar su ocupación, credo, raza o sexo, pueda lograr en un tiempo razonable su libertad financiera, con solo seguir paso a paso el sistema ganodando.com. Nuestro sistema no es multinivel, porque no se compra ni se vende nada y no existen niveles ni se pagan regalías ni comisiones. Tampoco somos una pirámide, porque no recolectamos ni guardamos los dineros de las aportaciones, ni ningún tipo de aportaciones o contribuciones. Nosotros no recolectamos dinero, porque todas las aportaciones de dinero se realizan de miembro a miembro directamente sin pasar por nosotros. Nuestro sistema brinda la plataforma, el soporte y la administración virtual de las matrices, para que cada miembro controle sus aportaciones y recepciones de dinero. Y también, en su caso, nosotros poder habilitar o suspender miembros que no cumplan con sus aportaciones correspondientes. Esto hace que el sistema sea a prueba de fraudes. Brindamos a los miembros y sin costo adicional, infoproductos, materiales, capacitaciones y seminarios online sobre diversos temas como son desarrollo personal, educación financiera, administración del tiempo, etc. También nuestro sistema pretende funcionar como un programa de educación financiera, donde todos los miembros, al seguir las etapas del sistema, aprendan tres hábitos importantes para generar riqueza. Número uno, aprendan a dar. Número dos, aprendan a ahorrar. Y número tres, aprendan a invertir. ¿Será posible recibir aportaciones de más de cinco mil dólares una y otra vez, con solo aportar diez dólares por única vez? Bueno, con nuestro sistema ganodando sí es posible, porque usamos el derecho y el poder de dar y recibir una y otra vez, una y otra vez. Ahora vayamos a la cuestión de cómo recibimos los dineros en este sistema. ¿Cómo tú vas a ganar dinero aportando? Bueno, el sistema consta de diez etapas. La etapa número uno se llama etapa alimentadora. Esta es la etapa donde tú constantemente vas a estar invitando personas a que se unan a este sistema de forma privada y personal. Tú vas a estar invitando a personas para ayudarlas, para que también ellas se beneficien de ese sistema. Te ayudes tú mismo y también ayudes a muchas personas a que puedan obtener los ingresos que siempre han querido, sin necesidad de comerciar, vender o comprar nada. Vamos a utilizar juntos, en común acuerdo, el derecho que tenemos y el poder de dar y recibir. De esta manera vamos a poder duplicar el dinero que nosotros demos de forma ilimitada. La etapa número uno básicamente consiste y es la etapa donde todos comenzamos. Y aquí tú vas a empezar aportando diez dólares directamente a la persona que te invitó o a la persona que te habló de este sistema. Tú le vas a aportar, primeramente te vas a inscribir, vas a comprar tu membresía de diez dólares y después, ya que te estés dado de alta en el sistema, vas a dar tu primera aportación de diez dólares. Esto va a ser el único dinero que tú vas a sacar de tu bolsillo. Diez dólares de membresía anual y tus primeros diez dólares directos a tu sponsor. Una vez que tú das tus primeros diez dólares, ya tienes habilitada tu primera etapa número uno, que se llama etapa alimentadora. Supongamos que tú empiezas este sistema, invitas a la persona número uno, ella te va a aportar diez dólares. Estos diez dólares son para ti. Te invitas a la persona número dos, esta persona te va a aportar también diez dólares. Pero estos diez dólares de la persona número dos, tú los vas a volver a utilizar para volverlos a aportar a tu sponsor. De esta manera, el sistema te va a habilitar para que sigas activo en esta etapa número uno y te abra una nueva matriz. Esta matriz actual se cierra, termina y al aportar los diez dólares de la posición número dos, se te habilita una nueva matriz para que puedas recibir de nuevo otras dos aportaciones de diez dólares cada uno. Todos tus invitados directos, personas que tú invites personalmente, siempre te van a seguir en todas las matrices de las etapas siguientes. Cada vez que recibas tu segunda aportación de cada matriz, se cierra la matriz actual y se abre una nueva para que vuelvas a recibir otras dos aportaciones de la misma cantidad una y otra vez. Siempre vas a estar abriendo y cerrando matrices de toda la etapa uno hasta la etapa diez. Supongamos que ya cerraste dos matrices, y en cada matriz tú recibiste, ganaste diez dólares de la primera matriz, cuando se te abrió una segunda matriz recibiste otros diez dólares. Recuerda que los diez primeros, los primeros diez dólares son para ti, y los segundos diez dólares son para que los des. Entonces supongamos que ya abriste una matriz y la cerraste, aquí tuviste diez dólares. Abriste otra matriz, se abrió otra matriz en tu sistema y recibiste otros diez dólares. Ya tienes veinte dólares, esos veinte dólares los vas a usar para abrir la etapa dos. Pero recuerda que en esta etapa número uno, siempre vas a estar abriendo y cerrando matrices, abriendo y cerrando matrices, y recibiendo diez dólares ilimitadamente una y otra vez. Es una matriz de uno por dos, reciclable al infinito. Una vez que tú cerraste, ciclaste dos veces o cerraste dos matrices de esta etapa número uno, tienes veinte dólares que has ganado para invertirlos o para usarlos para abrir la etapa número dos. Es necesario que todos ahorren lo que ganen en las primeras dos matrices de cada etapa para que abran la segunda etapa. Y ya nunca más saques dinero de tu bolsa. De tu bolsa solamente van a salir los primeros diez dólares para entrar al sistema. Entonces, en la etapa dos, tú vas a dar veinte dólares directos a tu sponsor. Una vez que tú se los envíes, el sistema te va a habilitar la matriz, tu matriz reciclable al infinito de la etapa número dos. En esta etapa, tú vas a recibir también dos aportaciones de veinte dólares cada uno. La aportación número uno es para ti, y la aportación número dos es para que lo vuelvas a dar a tu sponsor. Se te cierre esta matriz, y se te abra una nueva matriz para que vuelvas a recibir otras dos aportaciones de veinte dólares. ¿Cómo se van a llenar estas matrices? Se van a llenar de la gente que tú vas a estar invitando en la matriz número uno. Por eso la matriz número uno se llama alimentadora, porque vas a estar invitando personas para que entren en la matriz número uno, y estas mismas vayan calificando y habilitándose en las siguientes matrices, y te van a ir siguiendo todas ellas hacia arriba, y van a ir ocupando los espacios que tú vas a ir abriendo en todas las etapas subsecuentes. Entonces, suponiendo que ya cierras esta primera matriz, tienes veinte dólares en tu bolsa, la matriz, cierras una segunda matriz, tienes otros veinte dólares en tu bolsa, ahorraste las primeras dos matrices, y vas a tener para abrir la etapa número tres. En la etapa número tres vas a dar cuarenta dólares directos a tu espacios. De esta manera, vas a poder estar habilitada tu matriz de la etapa número tres, para que recibas dos aportaciones también de cuarenta dólares cada una. Recuerda, cada vez que recibas tu segunda aportación, se cierra tu matriz y se abre otra nueva, para que vuelvas a recibir otras dos aportaciones. Una vez recibas esas dos aportaciones, otra vez, se cierra tu matriz y se abre otra nueva. Y así, indefinidamente, sin límite. Es una matriz de uno por dos, reciclable al infinito. Una vez tengas ochenta dólares, y te hayas ganado de esta etapa número tres, al abrir y cerrar dos matrices, tienes el dinero para entrar a la etapa número cuatro. En la etapa número cuatro vas a invertir ochenta dólares. Vas a darle a tu esponso ochenta dólares, para que se te abra esta matriz uno por dos, reciclable al infinito de la etapa número cuatro. De esta manera, tú vas a estar en posibilidades ahora de recibir dos aportaciones también de ochenta dólares cada una. Y se repite el mismo proceso de las etapas anteriores. Todo esto se va a ir alimentando y se va a ir repitiendo en la etapa número cinco, donde vas a aportar ciento sesenta dólares, y vas a recibir dos aportaciones de ciento sesenta dólares. Se va a abrir una nueva matriz para que recibas otras aportaciones, tras dos aportaciones de ciento sesenta dólares, y así al infinito, de forma reciclable, ilimitadamente al infinito, siempre vas a estar abriendo y cerrando matrices, abriendo y cerrando matrices, de todas las etapas. De la etapa uno, de la etapa dos, de la etapa tres, de la etapa cuatro, de la etapa cinco, de la etapa seis son trescientos veinte dólares, que vas a dar para que recibas dos aportaciones de trescientos veinte dólares. Y se repite el mismo proceso. Ya que completes dos matrices de etapa número seis, vas a tener el dinero para abrirle, vas a calificar para abrir la etapa número siete con seiscientos cuarenta dólares. Y cuando cicles dos veces en etapa número siete, vas a tener dinero para entrar a la etapa número ocho con mil doscientos ochenta dólares. Y se va a repetir el mismo proceso. Cuando cierres dos ciclos, dos matrices de la etapa número ocho, vas a tener dinero para abrir la etapa número nueve con dos mil cincocientos sesenta dólares. Y recibas dos aportaciones de la misma cantidad, una y otra vez, una y otra vez. Recuerda que siempre la segunda primera aportación es para ti y la segunda es para que cierres tu matriz y se abra otra nueva. Es para que la aportes y se abra una nueva matriz. De esta manera así todos vamos a salir beneficiados y todos vamos a ganar. Y por último te graduarías en la etapa número diez con aportando cinco mil ciento veinte dólares y recibiendo dos aportaciones de la misma cantidad, una y otra vez, una y otra vez al infinito. En resumen, entre más personas invitas al sistema y estas hagan lo mismo que tú, tú recibirás frecuentemente aportaciones de diez, de veinte, de cuarenta, de ochenta, ciento sesenta, tres veinte, seis cuarenta, mil doscientos ochenta, dos mil cincocientos sesenta y cinco mil ciento veinte dólares, una y otra vez, una y otra vez, sin límite. Puedes ver el potencial de ingresos que puedes estar teniendo con solo utilizar el poder y el derecho de dar o recibir siguiendo este sencillo sistema. Espero que lo puedas ver, espero que puedas dimensionar y ver el potencial de este sistema. Estoy seguro que este sistema va a ser de mucha ayuda y vas a poder cumplir y ganar lo que siempre has querido ganar y poder sufrir primeramente tus necesidades básicas, en segundo poder ahorrar, en tercero poder invertir y como último meta del que tú tengas los recursos para que puedas cumplir tus sueños. Únete ahora mismo al sistema de aportaciones económicas, ganando junto con contacta a la persona que limitó para que comiences de inmediato. Dios te bendiga mucho. Gracias. 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 Gracias.